Entonces, puede ser que termine cuando el usuario pierda o ya porque sea porque choque o simplemente porque termine el tiempo de lo que está programado. Entonces, la máquina avanzará siempre a un sentido donde esté orientado el comando, por lo menos en el caso del usuario, a donde lo vayamos enviando. Entonces, esta ejecución será un tiempo real, estará basada en parámetros predefinidos para la construcción de este modelo si utilizamos el lenguaje de programación en centro, junto con la herramienta de Visual Studio. Entonces, sus módulos y sus funcionamientos constan de una pantalla principal donde tiene menú desplegable para tener acceso al módulo del juego. Y otro módulo está la crema. Entonces, en el módulo de este juego se ejecutará la esencia del sistema donde está creado el modelo matemático generado por objetos, que es el tablero, la máquina, las frutas y la mesa. Que se generarán independientemente de una u otra manera, ya que están asambladas dentro de este módulo. En la pantalla del módulo del juego está el módulo de las reglas también para acceder a este módulo que se nos facilitará un pequeño manual al usuario sobre nuestro sistema. Entonces, en el módulo de reglas, la descripción de los componentes vendrían siendo QI, que está marcada como el estado inicial. QN es el estado de orientación al norte. QE es el estado de orientación al este. QO es el estado de orientación al oeste. QS es el estado de orientación al sur. La QF es la que inicia el estado de llegada a la meta y finaliza la ejecución. La QT es el estado de tiempo o choque que finaliza esta ejecución. Por lo menos, en N tendría siendo el cambio de orientado al norte, la O al oeste, la E al este, la S al sur y eso es un cambio de orientación. La T indica el tiempo o choque contra la pared. Y la T indica la meta, la que llegó a la meta. También tenemos en el informe, nuestro manual de usuario, que allí especificamos cómo están las reglas de juego, la pantalla, el puntaje acumulado, el tiempo que se transcurrió en crecer la serpiente y agarrar la fruta, entre otros.